Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Estamos en el módulo 3, módulo dedicado a la musculatura abdominal. En este tutorial vamos a hablar del Bracing y de qué podemos hacer para dominarlo. Inicialmente, hemos de decir que vamos a usar el Bracing por dos cuestiones. Podemos usarlo para fijar estructuras, especialmente pelvis y caja torácica, pero también lo podemos usar para aumentar la activación durante un ejercicio. Cuando hacemos un Bracing se genera rigidez en la zona y si hay un movimiento se va a encontrar con mayor resistencia y eso va a llevar a que la musculatura tenga que activarse más para poder ejecutar ese movimiento. Bien, si generamos una mayor rigidez gracias a un Bracing podremos obtener mejor rendimiento. ¿Por qué? Pues que una rápida generación de rigidez va a estabilizar cintura escapular y pelvis y, por tanto, como hemos dicho, permitiría generar mayor nivel de fuerza y transferir determinados momentos angulares y movimientos con la parte superior y inferior de mi tronco y se ejecutan con mayor eficacia. Ese aumento de la rigidez que se genera por la activación muscular va a estabilizar la columna vertebral. Por tanto, soportamos mejor las cargas, repartimos mejor las cargas, se previenen movimientos que puedan inducir algún fallo en un tejido, aportamos seguridad. Y en deportes de contacto, estamos hablando de deportes de combate sobre todo, la generación de rigidez en el tronco crea una armadura. Si hay algún tipo de impacto en mi zona abdominal, vamos a tener cierta protección y, por tanto, los órganos internos van a estar más protegidos. Por todo ello, diremos que un bracing genera rigidez en el tronco y eso aporta estabilidad, que aumenta la capacidad para mover cargas, pero no es una maniobra destinada a generar grandes niveles de fuerza. Su objetivo es estabilizar, es fijar, para que otros puedan actuar de forma más eficaz. Eso, en primer lugar. Y luego, también, hemos de tener en cuenta que un aspecto muy importante es, en todos aquellos deportes donde se producen movimientos de miembros superiores e inferiores, donde hay que generar una gran velocidad de movimiento de los brazos o de las piernas, lanzamiento de jabalinas, el golpeo en fútbol de una falta, lanzamiento de discos, etcétera, situaciones donde si somos capaces de generar rigidez en la zona del tronco, cintura pélvica y cintura escapular, toda la musculatura que mueve brazos o piernas es capaz de trabajar mejor, de activarse con mayor potencia. Si no lo conseguimos, si no conseguimos alcanzar la suficiente rigidez, los gestos técnicos no son tan correctos, no son tan eficaces y disminuye el rendimiento. Pero, además, si no controlamos determinadas acciones que son muy explosivas y no hay una buena fijación de las estructuras, puede haber un movimiento inadecuado y, por tanto, un incremento del riesgo de lesión. Con todo ello, tenemos que trabajar el brazing, tenemos que enseñar el brazing, tenemos que introducir determinados entrenamientos con una metodología muy concreta, introduciendo posiciones isométricas, un adecuado entrenamiento de fuerza y especialmente de resistencia muscular, para crear estabilidad, por salud, pero también por rendimiento. ¿Y cómo lo hacemos? La propuesta es la siguiente. Vamos a aprender el brazing, vamos a aplicarlo, pero lo vamos a hacer con criterio. Vamos a empezar de lo sencillo y vamos a progresar. En primer lugar, situaciones estáticas, estables, situaciones controladas. Tumbo boca arriba, apoyando la espalda en la pared, sentado, hago un brazing y lo hago cuando yo quiero o lo hago cuando me dicen que lo haga en un momento determinado ante un estímulo. Después, una vez que dominamos eso, vamos a actuar desde situaciones estáticas, pero introduciendo una pequeña inestabilidad, algo menos estable. En vez de estar con los dos pies apoyados, apoyo solo uno. Utilizo posturas menos habituales, las que tengo algo menos de control. Genero una pequeña desestabilización con algún tipo de material o alguna acción e igualmente todo lo hago de forma voluntaria, activo yo cuando yo quiero o cuando me dicen, progresando siempre de esa forma. Tenemos tutoriales prácticos donde se nos presentan situaciones que podemos utilizar. Son ejemplos, hay otras muchas cosas que podríamos hacer. Estas son algunas de las situaciones más controladas que hemos indicado en el primer y segundo paso de este proceso de aprender y aplicar el brazing. Una vez que dominamos el primero, pasamos al segundo y también lo conseguimos dominar, el tercer paso va a ser utilizar elementos dinámicos al hacer esquemas motores sencillos y controlados. Por ejemplo, en el trabajo en el gimnasio hay determinados ejercicios que son controlados porque yo soy el que domina la carga, el que domina el movimiento y sé lo que voy a hacer. Trabajos que conllevan empujar, traccionar o lanzamientos de balones lastrados. Por ejemplo, en el lanzamiento de balones lastrados, un balón que tiene determinado peso, yo ya tengo cierto control por el trabajo previo que he realizado y lo que voy a hacer es progresar con el balón. Voy a empezar por ejemplo haciendo un lanzamiento vertical del balón hacia arriba, sin recogerlo, lo dejo que llega al suelo, hago un brazing y manteniéndolo lanzo el balón. Una vez que lo he lanzado, dejo de hacer el brazing. Después hago lo mismo pero el lanzamiento es horizontal y cuando ya controlo eso, hago el lanzamiento vertical, pero con recepción lanzo, he hecho un brazing mientras estaba haciendo el lanzamiento, lo mantengo, no lo pierdo porque lo aprovecho para recoger el balón cuando cae. Y lo mismo en horizontal, hay múltiples situaciones, puedo diseñar muchos ejercicios, muchas tareas, la cuestión es hacer un diseño lógico, lógico en función de las capacidades de la persona y donde quiero llegar. Con los recursos que tenga voy diseñando ese proceso y enseñamos a ir controlando. Llegado el caso, puede ser que necesite ir al cuarto que se basa en situaciones dinámicas cambiantes, situaciones abiertas, donde yo no tengo el control de la situación sino que se genera en función de lo que está ocurriendo en esa práctica físico-deportiva. El caso del pádel, el caso de un partido de baloncesto, de fútbol, los deportes de equipo, donde estoy yo, hay compañeros y adversarios, por tanto son situaciones donde no sabemos lo que va a ocurrir y tenemos que estar preparados para determinadas cuestiones porque alguien choca contra mí, porque tengo que hacer una flexión de determinado ángulo para llegar una bola, etc. Esas situaciones debo también entrenarlas y tanto en ese cuarto paso como en el tercero yo debo progresar. No es lo mismo hacer un bracing y mantenerlo para hacer un movimiento, que es la situación más sencilla, que hacer un bracing, hacer un determinado movimiento como por ejemplo el lanzamiento del balón, relajar la musculatura y volver a activarla en el momento que voy a recepcionar el balón, activación, relajación, activación, más complejo, pero aquí también progreso. Esos cambios de una a otra lo hago de forma lenta en situaciones que me llevan a hacerlo de forma controlada, pero después lo tengo que hacer en situaciones donde hay mayor velocidad de las acciones y por tanto esa activación, relajación, activación requiere de poco tiempo entre una y otra. Son situaciones ya mucho más complejas pero muy específicas de situaciones deportivas, por tanto este último paso será para aquellas personas que lo necesiten. Con todo ello esperemos que consigamos dominar el bracing, hay que enseñarlo, hay que entrenarlo, hay que manejarlo. Con él y con otras cosas podremos hacer un adecuado fortalecimiento de la musculatura abdominal. Seguimos en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.